Para toda la juventud boliviana, vuelve tu grupo Sagitario. Para toda la juventud boliviana, vuelve tu grupo Sagitario. Para toda la juventud boliviana, vuelve tu grupo Sagitario. Para DJ, y también para tu anime, y quien canta para ti, Jordi. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, no quiero que sufras como yo estoy sufriendo. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, yo solo deseo que seas muy feliz. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, no quiero que sufras como yo estoy sufriendo. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, yo solo deseo que seas muy feliz. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, yo solo deseo que seas muy feliz. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, yo solo deseo que seas muy feliz. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, yo solo deseo que seas muy feliz. Dile a tu amor que fuimos solo amigos, yo solo deseo que seas muy feliz.